buenos días mis pequeños yobas feliz halloween y día de muertos chicos al menos que estén mirando este vídeo en otro tiempo de todos modos el estudio rexer ha lanzado la actualización de halloween y en este vídeo veré lo bueno y lo malo de la actualización así que no perdemos el tiempo y saltemos directamente a él lo bueno de la actualización es la actualización expat donde presenta una cabeza gigante de yo va parlante que te persigue a través de los back rooms el servidor es el más popular desde la actualización de uganda knuckles y me gusta es muy divertido y perturbador también unas mapas tienen decoraciones de halloween y añadieron nuevas cajas para halloween que presenta skins skins para las armas y skins para jugadores una fuerza que me capturó la atención fue los skins de squid games y no pude resistir me gustan ahora lo malo lo malo de la actualización es que no hay skins de halloween para jugadores skins gratis es decir como cabezas de calabazas otro problema es el nexpot sólo presenta una cabeza de yo va aunque los back rooms supuestamente tienen más entidades y no había slenderman en esta actualización lo único que vi es una imagen de slenderman pero se me hace que es un concepto el otro mal de la actualización es que los jugadores tienen que comprar las cajas y paquete de skins para que se divierten completamente en la actualización y unos jugadores pueden ver eso como injusto ya que hemos tenido años de block strike sin necesidad de comprar cosas para disfrutar una actualización de halloween a algunos jugadores no les gustaron y algunos si les gustaron la actualización personalmente me gusta no es lo mejor pero tampoco es el peor en mi opinión dígame su opinión en los comentarios chicos descuida no soy el tipo que les que me vivo por una opinión ya que la sociedad puede ser muy sensible estos días por favor dejen un like dejen un comentario comparten el vídeo y suscríbanse o de lo contrario no habrá pan dulce para ustedes gracias chicos por su apoyo